Lo que hacen la gente es que dejan que la casa deshaga para que ya no les pongan muertes y levantaran otra casa diferente. Así sí que con cultura la tía la toma inservible que ya no sirve. Ya no sirve. Estos porcones son desnudiantes. ¿De dónde vienen? De la amiga. Ah, de San Miguel. De la amiga. De la amiga. La amiga la vi en muchas casas así de tres kilómetros. Así era esto. Pues en el centro, pues así era. No, ya para abajo, para Tarsé, para todos lados. Así era de portales. No, no había portales, pero las casas hacían en cuanto a este tipo de balón. Ah, sí, pues claro. En las casas así antes, como antes no había cemento. Sí, eran todas. Así era. Y ahorita dejaron que se cayeran un montón de casas y han construido casas cuadradas. Ya, ya, pues claro, ya moderno, va. Ya moderno. A ver, así moderno les abunda más el terreno, va. Sí, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tengo cuatro ya. Aquí tenemos cuatro ya, solo, aquí tenemos tres cuartos. Aquí tenemos dos o dos cuartos aquí. Y todos. Tres cuartos aquí en la casa. Un futuro hostal, va. Sí, hombre, que bien pudiera, sí, muy negado. Sí, pero como aquí es muerto, no hay gente que... Lo que le está viendo es que lo que necesita es motivación, trabajar para llamar a la gente. Sí, es que bueno, yo sigo aquí. Es que todos los lugares eran muertos. Mira, Alegría, antes se le vivía. Y Alegría era más buen que aquí. Sí, hombre. Y Alegría, y solo a la laguna de la Moacaíba, no había nada. Y solo a la laguna que iba a bañar la gente de aquí también, ahora no, ahora está mejor que... Pero por qué, porque le metieron duro y no a la gente. Hoy la gente de San Miguel no se va para La Pema, ni se va para La Cajotla. Para Alegría. La gente de Sudurán se va para almorzar a Alegría. A Alegría, dice, y la gente va a estar en la tarde ahí, toda la tarde. Antes de Santa Rosa de Lima, a La Pema, o allí, a La Cajotla. Sí, hoy no. Alegría. Hoy todo Alegría, usted va a tener igual que Alegría el tábado del domingo. Pues te pasa cuadras para abajo buscando dónde meter el parqueo al tábado. Que no hay parqueo, ¿sí? Está topado, ¿sí? Aquí el parque fue el que lo arruinaron. No tiene sombra, es más cancha que el parque. Sí, es que la cancha no la ocupan todas las peces. Es que la cancha, aquí no le cuesta la cancha en el parque. Tienen que comprar un lote en otro lugar. Sí, es de la cancha. ¿Y este es de fútbol? Sí. O sea, es que este no es el puesto para la cancha. No. O que es parque. Por constitución, hay un código que es por constitución política que una cancha no puede existir en el centro de un pueblo. Tiene que ser así como el barraza que lo hicieron en aquella época, hace 100 años, para que ahí era la afuera de la ciudad. Está lejos, ¿eh? Está lejos. Del parque eran como seis cuadras que una caminaba. Ah, era el monte. No, más. Más de water. Unas diez cuadras. Es que hoy los alcaldes como que han agarrado de hacer canchas en los parques. Sí, sí, solo porque la juventud les dice, pero la gente es la gente que no sabe. Sí, pero es mejor hacer un complejo deportivo, hacer una cancha aparte, un complejo deportivo aparte. Pero se les sale más caro comprar como dicen. Porque es que van buscando la movida que con diez mil dólares, cincuenta mil lo invierten y en cincuenta se lo echan a la bolsa. Sí, 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 sí. Y ese es lo que van a buscar. Está en todos lugares. Aquí, aquí en este proyecto, compraron el terreno. Sí, sí, está. Fiquitemente, papeleo. Sí. Aparece el proyecto, ¿cuánto hay compraron el terreno? Le hicieron la cancha y todo lo demás. ¿Cómo yo para ellos? Buscando, buscate algo para el otro, ¿no? Bien, para el otro, ¿no? Jeje. No, que para ni si dios lo para ellos, bueno. Pero sí la fregan con eso, ¿verdad? Se despierten. Porque todos los palos más que un palo. Sí, ahí eran un montón de aros. Que no había dos caritas a Miguel del Parque de Romano. El de Arriba Salgado. Ah, lo habiendo también. Que por lo menos me dejó aquel palo allá, que no dejó ningún palo. Sí, también se fregó el palo. Y no es un manchón, que por lo menos. Por lo menos, vaya yo. Yo he querido el alcalde, pues, un gai como viste al moro.